La vida es una sucesión de etapas y todas están conectadas. Unas son felices y luminosas. En otras toca lidiar con crisis insospechadas. Pero ese es el curso de la vida. Esa es la magia de la vida. Y el secreto está... Invedíela con ilusión. Porque cada día es nuevo y nos depara cosas maravillosas. Inscríbete en el nuevo curso de UNATE. Un curso sin miedo, lleno de imprudencia, repleto de novedades. Con actividades pensadas para ti. Para seguir aprendiendo. Para compartir. Recuerda, este es el curso de la vida. Este es el curso de tu vida.